Historias, estas son historias de la evolución del patrimonio de la familia Kirchner, Cristina, Cristina es la única que sufrió su patrimonio en los novellitos, veintinueve por ciento Esa es multimillonaria y del más alto nivel, su declaración jurada se multiplica por cien La Argentina sorprendida, no lo podía creer, que juntara tanta guita, empezó en el dos mil tres Crecimiento galopante, en la tierra de cartel, con zapatos y brillantes, hilos tapados de piel De retórica elegante, ya supera hasta Fidel Para que siempre la banquen, o le sube el alquiler El poder sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las urnas, y del que dirán, el poder puede más El poder sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las urnas, y del que dirán, el poder puede más ¡Puede más! ¡Qué historia, loco, ¿no? Pagó toda la comida, pagó toda la comida, ella se puso a reír Se jugó por la camisa, y no la pudo resistir ¡¿Por qué?! El poder sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las urnas, y del que dirán, el poder puede más ¡Puede más! El poder sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las urnas, y del que dirán, el poder puede más ¡Puede más! El vice vudú, duplico Enrico Meyer, duplico Antonio Luna, un palito Carlitos Zanini, un palito de 700 Y Lache, triplico Ahorró más de la cuenta, y no la puedes revertir El capitalismo espera, la receta Doña Cris Perfumadas progresías, carta abierta dijo sí Justifica la riqueza, están diciendo Adán Smith ¡¿Por qué?! El poder sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va A pesar de las urnas, y del que dirán, el poder puede más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!